Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, lunes 20 de marzo. Hoy es día feriado en México al de estamos celebrando el natalicio de Benito Juárez. Por aquí puedes ver algunos memes que han estado haciendo precisamente por esto. Y bueno, vámonos rápidamente a los saluditos que tenemos para el día de hoy. Saluditos primeramente para nuestros miembros de canal Alexia y Bayismo. Muchísimas gracias por ser miembros de este canal. Saluditos en orden de aparición en los comentarios para Crono, Rey Arturo Barranco y Kevin Ballesteros, que fueron los tres primeros en dejar un comentario. Seguidos por Santiago Carlos, Charlie Pérez, Francisco García, Michelle, Sonic the Hedgehog, Bubito, Juan Diego Comas Orejuela, Elite Farm, Realidad Zetnom, Bayismo, Alex Moss, Boss Dragon DML, Chris, Marihis, Super Golden X, Anthony, Rayo Estelar, Eli Luz Palencia, José Padilla, Eli Luz Palencia, pedí un saludo especial. Ahí lo tienes, Eli. Saluditos para José Padilla, Golden Heart Native, Cristóbal Manuel Providence, Enrique Araujo Vargas, Ezequielito Angelito, Alexito Gamer y Javier de Ávila. Y bueno, mis amigos, comenzamos con este videíto especial que es precisamente un evento de divinidad. Vámonos a la cuenta de Android. Muy bien, mis amigos, pues comenzamos con el videíto del día de hoy. Esta vez desde la cuenta en Android. Vamos a abrir el juego por primera vez durante esta semanita y ver qué es lo que viene como eventos nuevos. Ahí tenemos primeramente el evento de mazmorra eterna. Ha finalizado y mi posición en la ronda semanal de la liga, la número 67. Le damos reclamar a estas recompensas. Y puedes ver que ya hay por aquí algunas cositas voladoras que simple y sencillamente le voy a dar clic para recogerlas. Y listo, ya las recogí todas. Tenemos la aparición de una nueva isla. Un regalo de los dragones de divinidad. Diez fantásticos pases. Le damos reclamar. Y aquí puedes encontrar todo lo relacionado con el evento. Que como te decía, nada más abres por aquí esto. Y ahí tienes esta nueva isla que parece un poquito como el Olimpo. Tenemos cofre de divinidad. Y el evento como tal se llama un paseo por Dragolimpo. Ya está. Ahí está. Vamos a darle un clic a la i. Y nos dice qué dragones están apareciendo en los pases. Por supuesto tenemos pases VIP. Esencias de furia de dragón, comida, oro, decoraciones. Hay dos columnas muy parecidas. Tenemos al dragón de gacela. Un dragón de tipo raro. Elementos, viento y luz. Ese es uno de los dragoncitos. Tenemos al dragón de mau. Un dragón de tipo épico. Con elementos de tierra, sombra y energía. Tenemos al dragón de coloso. Me parece que se llama. Un dragón también de tipo épico. Elementos, metal, tierra y viento. Y tenemos también por aquí al dragón de Luduan. Que tiene los elementos agua, luz y metal. Este también es un dragón de tipo épico. Y ahora sí nos movemos con el dragón de tipo legendario que nos anunciaban. Es nada más y nada menos que el dragón de guardián real. Es un dragón de tipo legendario. Elementos, leyenda, vacío y energía. Y por supuesto la recompensa principal. El dragón de cronoseus. Con un total de 300 piezas. Un dragón de tipo divino. Elementos, divinidad, sombra y metal. Bueno, eso es todo lo que podemos encontrar en los pases. En los cofrecitos. Y tenemos el evento de provisiones de dragones. Que realmente este solamente son cosas gratis. Y algunas con dinero real. A partir de la cuarta recompensa. Por lo pronto reclamamos esto. Tres pases VIP y reliquia de exploración. Que por cierto, chequen aquí arribita. Estoy a seis minutos de que termine el pase de VIP. Lo voy a extender antes de que me salga el anuncio. Listo. Tenemos un poquito más de duración en VIP. Tenemos también la tienda. Es muy parecida a los eventos ancestrales. Tiránicos que nos han dejado. Y tenemos como moneda de intercambio la joya roja. Por supuesto siempre te ofrecen un generador de talismanes. O el santuario de la joya. En esta ocasión con un descuento del 80% a 50 pesitos. Muy, muy, muy recomendable. Si es que quieres conseguir las recompensas del juego. Tenemos pases de divinidad. También aquí hay algunas ofertas. Y un pasecito te cuesta 10 gemas aproximadamente. Ya conforme va aumentando. Pues hay algunas ofertas. El mercado ancestral nos trae fichas de cruce. No son los dragoncitos. Son fichas de cruce. Todo a cambio de gemas. Entonces eso está un poquito más complicado. Por supuesto tenemos evento de castillo. Quedan 9 minutos 51 segundos. Antes de que termine voy corriendo a la cuenta principal para hacer el reinicio. Rapidísimo nos fuimos a la cuenta de Windows para hacer también esto. Y mira, ya hice las misiones aquí. Me quedan dos minutitos. Me voy a ir rápidamente a los combates para encontrar la llave lo antes posible. Por ahora aquí parece que, como lo prometieron, no hay dialoguitos. No hay historia. Simplemente combates. Avanzamos a lo largo del juego. Me voy a ir por la parte más complicada. Que son las batallitas. De pronto me dejan al equipo más poderoso. Recuerda que en los eventos de castillos va subiendo el nivel. Te van quitando elementos. Pero por lo pronto todo parece estar bien. Un minutito me queda para encontrar la llave. Y estoy sudando de lo rápido que voy. Vamos a ver cómo reacciona esto. Y si todo sale bien, podremos avanzar del nivel número 1 al número 2. Perfecto. Nos queda poquitísimo tiempo. 46. Todavía no cambia. Y hemos, no hemos encontrado la llave. Una pieza del dragoncito. A veces el juego es así. Nos toca encontrar la llave en el último cofrecito. Y ahí la tenemos. Pasamos al siguiente nivel y reclamamos la recompensa. Mira, 56 segundos. Si encontramos la llave en el siguiente cofrecito. Sería excelente. No sé si lo logre. Pero me voy a ir por el camino más largo. Tal vez un minutito. Me estoy ahogando de lo rápido que voy. Pero parece que no tendré las suficientes piedras de o joyas rojas. Parece que no. Porque el camino implica batallitas. Bueno, ahí llegamos ya al nivel número 2. Antes del siguiente reinicio. Eso fue lo bueno. Bueno, obtuvimos un poco de ventaja. Recuerda, es importante encontrar la llave lo antes posible. Para así pasar al siguiente nivel. Porque en cada vuelta de nivel de castillo. Te van dando más y más capacidad para recoger joyas rojas. Aquí me parece, creo que ya perdí totalmente el tiempo. Si me salgo seis segunditos. Ya no alcanzo a otra batallita. Y a seguir avanzando. Bueno, ahí está mis amigos. Encontramos la primer llave. Evento de castillo. Perdón. Y bueno, mira. Ya se reiniciaron. Nuevamente me da 200. Voy a investigar si realmente va a ir subiendo. Pero me parece que sí. Recuerda que la recompensa principal es nada más y nada menos que este dragón de tótem de piedra. Un dragón de tipo épico. Elementos, tierra, metal y sombra. Por este lado también tenemos en las piezas al dragón de Hermes. Un dragón de tipo divino con 21 piezas. Espero entonces van a sacar otro evento de castillo. No lo sé. Por ahora dice que el evento dura seis días, 17 horas. Vamos a ver qué tal está. Y por supuesto tenemos mazmorra eterna. En la mazmorra podrás encontrar piezas o pases ancestrales. Pero también por supuesto puedes encontrar al dragón de Fluffspot. Que es un dragón de tipo épico. Elementos, metal, agua y luz. Y en la tienda de mazmorra puedes encontrar al dragón de zombie por 999 fichas. Piezas de gárgola, piezas de capuchino, piezas de apocalipsis. Entonces no viene alguna oferta especial que me interese de momento. Pero, 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 pero. Si haz unas cuantas batallitas. Aquí me piden como tarea realizar cuatro ataques débiles. Y derrotar dos dragones con un solo golpe. Empezamos con el ataque de planta. Quiero cobrar la primera recompensa para que veas lo que nos podemos llevar. Segundo ataque con el tipo débil. Y vamos a ver. Tercer ataque con tipo débil. No sé si me vayan a derrotar a mi dragón de cuervo dorado. No, no lo hicieron. Y me da la oportunidad de conseguir mis primeros 35 puntos por completar una tarea. Vamos a ver que más podemos hacer. La siguiente tarea es derrota seis dragones con ataque débil. Ahora ya no solo es cuestión de atacarlos, sino de derrotarlos. 37 puntitos definitivamente me permitirán abrir el primer cofrecito que está ahí luego, luego. No me van a dar el dragón, obviamente. Pero lo que sí me van a dar van a ser pasecitos. Abandonamos la batalla, por supuesto que sí. Le damos a explorar. Y como te decía, abrimos el primer cofrecito que está aquí a la izquierda. Y mira, una gema, un pase ancestral divino o 20 fichas de mazmorra. Recogemos el pase. Y por supuesto, esto te permite abrir cofrecitos que ya nos dieron aquí 10. Vamos a abrir los primeros 16. Wow, ya tenemos 16 cofrecitos. Ah, porque pasamos también el evento de castillo. Y tenemos buena suerte. Tenemos pases VIP, furia de dragón, comida, decoraciones, piezas de gacela, piezas de coloso, piezas de este dragoncito nuevo. Y wow, piezas de cronoseus. Está excelente. Vamos por seis más. ¿Será que tenemos buena suerte o será que están? Mira, otra vez piezas de divinidad. Creo que están dejando un poco menos difícil que otros eventos. Ya me salieron más piezas de este dragón legendario. Que es nada más y nada menos que el dragón de guardián real. Me gusta, se ve bastante bien. Y bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy, mis amigos. El evento de divinidad me parece que se ve bastante bien, bastante interesante. Especialmente porque será un evento breve. No será un evento tan largo. Y espero nos permita conseguir las recompensas que estamos deseando. Bueno, por cierto, ya conseguimos este dragón. El dragón de michillo continúa como dragón del mes. Y no lo he conseguido en esta cuenta. Aquí puedes ver que sigo intentando y nada. Y como dragón de la semana nos traen al dragón de cereza. Cerezo con cría afortunada. Ya eclosionamos al dragón de la semana pasada. El dragón de touchdown. Voy a hacer un corte para meter este videíto. Y lo veas desde el día de ayer lo grabé. Pero ya lo vamos poniendo en esa secuencia. Mis amigos, aquí la secuencia de video que te platicaba acerca del pase de maestro de dragones. Es temporada 32. Y bueno, funciona para todos los pases de maestro de dragones. Resulta que si puedes o consigues crear o eclosionar algún dragoncito de la semana o del mes. Recibes 300% más de puntos de temporada del pase de maestro de dragones. En esta ocasión yo conseguí al dragón de la semana pasada. El dragón de touchdown. Por lo tanto, quise grabar el videíto para conseguir el dragoncito o recibir esta recompensa con 300% más de puntos de temporada. Como te decía, es el dragón de la semana pasada. Así que en un momento más lo voy a eclosionar. Solo que esta vez estuve grabando nuevamente sin el audio y pues se me fue. Ahí lo tienes, el fantástico dragón de touchdown. Chécate nada más el huevito con su casco de fútbol americano. Bueno, lo eclosionamos y es un dragón totalmente nuevo que me dio 200 puntos de temporada. Regularmente me daría 50, pero en esta ocasión me dio 200. Es un dragón de tipo épico con los elementos de tierra, sombra y planta. Además, recibo 105 puntos de coleccionista. Una chulada y bueno, como te platiqué, pues este dragoncito me está dando más puntos de temporada. Este, mis amigos, es el dragón número 371 de la colección en Android. Y bueno, vamos a ver si esta semanita podemos conseguir más y mejores dragoncitos que me ayuden a incrementar la o el nivel de mi dragón. Y mira, vamos a cambiarle el nombre como regularmente lo hacemos. Le das clic en el nombre, borras lo que sea que tenga por ahí y puedes comenzar a ponerle su nuevo nombre. Que en esta ocasión le puse 731. Me equivoqué. Obviamente no tenemos 731 dragoncitos en la cuenta. Tenemos nada más y nada menos que 371. Bueno, suele suceder. Así que vamos a cambiarle el nombre. Y con eso cerramos esta parte especial de el dragoncito de Touchdown. Muy bien, ya que viste la secuencia del dragón de Touchdown, vamos a closionar un par de dragoncitos por aquí. Y es que me interesa precisamente tener dragoncitos nuevos y aumentar los puntos de coleccionista para... No, los puntos de coleccionista no. Me interesa ganar los puntos de temporada para el pase de Maestro de Dragones. Porque justamente la recompensa que está acá, 5 reliquias de Cueva Extra, me ayudarán muchísimo en este evento. Así podemos intentar nuevamente el cruce de mensual y al mismo tiempo podemos intentar el cruce semanal. Para no perder la oportunidad de llevarnos a Michillo. Bueno, pues eso es lo que tenemos por supuesto mis amigos para esta semanita. Concurso de grabados, recompensas diarias por supuesto. Y vamos a divertirnos esta semanita. Ahora, por supuesto, continúa búsqueda del tesoro. Que no se te olvide pasar a reclamar tus pases. Porque probablemente algunos ya estén completando el dragón de... Ah, se me olvidó el nombre. Dije tirano, no. Divino, no. Ancestral, no. El dragón primitivo. Cualquiera de los dos. Muy probablemente esta semanita es posible que a partir de hoy ya muchos empiecen a mostrar su nuevo y fantástico dragón primitivo. Yo tengo 28 optalismanes en esta cuenta. 29. Me va a tomar un poquito más de tiempo. Conseguir el dragoncito. Pero igual vamos a echarle todas las ganas para poder conseguirlo. Aunque con esta distracción que nos acaban de poner. No lo sé. Estoy dudando. Pero vamos a intentar todo lo que se pueda. Ganarnos a estos fantásticos dragoncitos. Mira, aquí ya alcanzamos la siguiente recompensa. Que es una reliquia de huevo doble. Y que bien nos podría servir. Déjame ver si todavía tengo reliquias de cueva extra. No, ya no tengo. Me las gasté en eventos anteriores. Entonces, ya se me estaba olvidando. Sí que necesito eclosionar algunos dragoncitos. Por aquí tenemos a este de tipo. Y por qué no. Vamos a eclosionar ya por la necesidad a este dragón de tipo legendario. Que ya lo tenemos. Y recuerda, puedes utilizar a tu cronos de vez en cuando. Para poder acelerar los tiempos que te pide el juego. Pues que caray, mis amigos. Pues parece, parece que eso es todo relacionado con el evento de divinidad. El evento de castillo. Que tenemos para conseguir a cronos deus. Me imagino que la gran mayoría viene por un dragón de divinidad. Así que yo espero que lo consigas. Los tips, pues es básicamente el siguiente. Trata de avanzar tan rápido como puedas a través de el castillo. De hecho, vamos a intentarlo para no dejarlo nada más ahí. Y entre más rápido avances, mejores recompensas te esperan. Porque tienes mayor capacidad de acumulación de joyas rojas. Y eso te ayuda muchísimo a subir. El problema es que las llaves son totalmente aleatorias. No siempre son las mismas para todos. Y regularmente tienes que abrir más de un cofrecito. Si te toca llave a la primera en el nivel, de verdad es que tienes muchísima suerte. Y ojalá que así la tengas. Te deseo mucha suerte. Espero tú también me desees la misma suerte para encontrar la llavecita. Y justo vamos a intentarlo. El cofrecito ha subido de precio o de nivel. 200 es lo que te cuesta abrirlo. Vamos a intentar este que dejamos al principio por irme rápido. Nuevamente batallitas. Nuevamente están quitando algunos elementos. Me pareció. Mira, el dragón de ajolote. Chulada de dragón. Vamos a atacar por aquí. Vamos a atacar por allá. Y vamos a lanzar otro ataque más para acá. Por cierto, no me di cuenta de los horarios. Si son 6 o 5 horas. Pero dándole hacia atrás. Cada 6 horas estaremos teniendo reinicio. Así que 24 horas. 4 veces al día van a ser los reinicios. A las 6. No, mentira. Ahorita es una hora diferente. Voy a checar y te digo. Pero dependiendo la zona de tu país puede que sean a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, 12 del día, 12 de la noche o medianoche. Y así. Mira, un cofrecito. Y nada. Encontramos una pieza del dragón de Hermes. Y pues falta bastante para intentar otra de estas. Tenemos por aquí algunas tareas que realizar. Ahorita las vamos a completar. Pero ya no creo poder encontrar una llavecita así de pronto. Muy bien, mis amigos. Pues eso ha sido todo de momento. Reclamamos todo. Rubén, Duquesa, David, Daniel, Voltix, mi queridísima Alexia, Jan Roque. Y todos ustedes, mis amigos. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Por echarnos un vistazo. Por suscribirse. Por darle like. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálame un like. Regálanos, danos ahí un like en el botoncito de me gusta. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí, mis amigos. Por el momento, yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día, una excelente semanita. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. A ver qué tal nos va. Nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.